Tu fas tu furius, Santander, ¿oíste? El del taxi pitando ahí al otro, el otro metióse ahí delante Mira, 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 está agrapándolo, está agrapándolo por la pechera ahí Le da, le da Por la pechera, por la pechera Por la pechera Por la pechera Venga, venga, se posa el otro por delado Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Meca, meca Meca, meca Y va a meter y tobia al chaval que fue a separar, va a meter y tobia Uh, ha tomado por culo el retrovisor Meca, pero está muy mala la gente Mira que puñetazo eso El taxi está calentado Pero el taxi está en el grupo de barrio El taxi está calentado ya Ahí dicen que el que se calentó primero fue el otro No, el otro calentóse con razón Mira, 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 mira Meca, como indios, chaval Mira que estás formando aquí todo Madre mía, chufas, chufurus, Santander edición Y pa' atrás ¡Bum! 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 ¿Y ahora qué? ¡Gayu! Ahora quita la chaqueta, eh No, ahora va, vamos Ahora ya ellos ¿Y ahora qué? El del Sporting queriéndose Ahora hay que hacer un café Pero si está muy mal Meca, meca, meca Ya está, Racing Mira A ver, lo tienes delante, Gallu A ver, lo tienes delante Hostia, estoy un cortejo de los buenos, eh A ver qué suelta la primera, hostia Tomar por culo el retrovisor Uno a uno el partido Ahora corre Meca, meca, meca Los papeles del coche Los papeles del coche Meca, meca Estoy, estoy épico Ahí va Es que el referente ya se sienta ahora Además, ye Están jugando fuera, eh Están cara a cara El uno con el otro Es que sin espejos no puedo Estos, estos son No, si tienes No, si tienes No, no, no Yo creo que te has reventado Estoy épico Esto mete miedo Además que se pegan Le sale más barato No, no, claro Porque se ve mayor No, no, claro Porque se ve mayor Y el otro La puerta para atrás Meca, chaval Pero hermano Pero hermano Pero hermano El taxi está ahí, eh El del chaval Mira, chaval Pero bueno Que iba a conseguir la puerta para atrás Pero bueno Pero ahora está muy mal Pero los dos, eh ¿Dónde está la policía? Esto, esto El paisano está calentísimo Ya te lo digo, eh Pero yo que revento Y los dos espejos retrovisores No, no, van 2-1 a espejos 2-1 gana el de adelante Al de atrás en espejos El paisano le hizo más daño Al del taxi No le doy la puerta para atrás, eh El del taxi no sabe qué vas a hacer El del taxi no sabe qué vas a hacer El del taxi no sabe qué vas a hacer El del taxi no sabe qué vas a hacer No, está miedo El de atrás y ha reventado Pero el paisano está ágil El paisano escapa bien No, el paisano está ágil Muévese bien Tiene buen juego de pies El paisano tiene buen juego de pies Hay que reconocerlo, eh Además, mira, están a coche cambiado ¿Están a coche cambiado? O sea, ¡tá! Hay un taxi que acá Es un chaval Hostia, hostia, pero escucha esto El tema es que el del taxi pasó muy justo al otro Y el otro agarró y tragos ahí delante Y tragos ahí delante Y posos ahí, agarrólo por la pechera Y luego posos el del taxi Y el del taxi reventó el retrovisor al otro Y entonces el otro ya cruzó Y luego ya para sacarlo Y claro, entonces está algo calentoso Y luego ya ahora están reventándose el coche por ahí Gente que lleva mal El paisano aguantando la mirada Pero escúchame Eye of the Tiger, eh ¿Dónde está la Guardia Civil cuando se necesita, joder? No, no, a ti que la loca Yo creo que hasta nada Ya ha sido se las pacientes No, no, desde esta beca hay a cerrar Ahora se va 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 a cerrar Ahora sí Ahora sí, Fast Furious Vamos a ver qué pasa aquí Llegó la autoridad Está patrullando la ciudad ¡Hacemos vídeo! Ah, no, pero esto hay que pagar Si lo necesiten de prueba, eh No, no Si no se paga, no hay vídeo Bueno, ahora ya aquí queda Queda puro trámite Esto ya hay burocracia Esto ahora aquí hay puro trámite Que si me dio por atrás el otro ¡Hostia! Mete miedo esto El de alante de Irak Y metió por atrás Es que seguro Mamina mía Bueno, nada Ala, venga Vamos a comer Que esto ya te ha visto Estoy en la previa del partido, chavales Fijaos qué pila gente hay aquí En la rotonda Bueno, aquí unos atascos de la Virgen Venga, ya he Páoman Bilda Traducción Reed Guapa Pácan Ah Es